Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción de análisis al primer trailer de Spyral, la nueva película en la saga de Saw, que viene siendo la novena en términos generales de la saga como tal. No sabemos si esto va a ser un reboot, si va a volver a comenzar toda la historia, o si nos va a mostrar una manera diferente de encontrar la historia, o si va a estar relacionada de una manera u otra con la saga principal. Todavía hay muchas preguntas al respecto, esta es protagonizada y producida por Chris Rock, que también es algo que me parece a mí muy muy interesante. Entonces vamos a ver qué nos ofrece este trailer para la novena película de la saga. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle clic a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de Donde. Entonces, veamos. ¿Qué hay que hacer? Oh, es mi esposa, Emma. Es mi esposa, Charlie. Enjoy it while it lasts. While it lasts. Nothing happier than the wife of a new detective. Emma's cool, man. She's different. You know my wife. You give a woman 600 Tuesdays. It ain't worth three Saturday nights. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people in doubted you? All available units. Officer down. Detective Banks en route. Whoever did this has another motive. They're targeting cops. This ship's going to go sideways fast. Someone's out there pulling all the strings. You want to play games, motherfucker? Okay, okay. Interesante. Interesante. Quiero ver aquí unas cosas porque... Quiero ver sobre todo los textos porque al final decía Spiral from the Book of Saw. O sea, como un nuevo capítulo. No, from Executive Producer, Dismay, Discover, A New Chapter. Sí, es un nuevo capítulo. O sea, realmente, según lo que yo entiendo de este tráiler, no es un reinicio de la historia. No es una nueva manera de contarla. Es una continuación de una manera u otra u otra parte de la historia que nosotros ya conocemos de Saw. Entonces, volviendo un poco a la historia. Tenemos que esa primera película de Saw en 2004 fue una de las que popularizó en su momento y que duró la tendencia durante bastante, bastante tiempo. Más del que personalmente para mí necesitaba durar de esas películas de terror que ahorita son reconocidas como el porno de tortura. Y son estas películas en donde los personajes son sometidos a una serie de torturas y sufren y sufren y sufren y sufren y los mutilan y se muere uno aquí y se muere el otro allá. Y tienen que tomar decisiones de si quieren matar a este y si quieren matar a aquello. Que digamos que en la primera película, como dije ahorita, me parecía interesante. El concepto en términos generales de este tipo que seleccionaba a diferentes personas que consideraba que no habían vivido su vida de la mejor manera. Y entonces estaba como tratando de probar su voluntad de vivir. Digamos que me parecía interesante. Y como dije, el final de la primera película para mí es invaluable. El final creo que es el mejor momento de toda la saga. Ha sido insuperado. Esa revelación del asesino había estado todo el tiempo con ellos en la sala. Y había estado haciéndose el muerto y de pronto se levanta. Y además que creo que la primera sigue siendo para mí la más efectiva. De ahí en adelante hay unas que no he visto de las otras. Pero es que ha habido un montón de vainas. Ha habido interés de ha habido reboot. Y después de eso me parece que ya abusaron un poco del concepto. Entonces tenemos todos estos personajes en esta trama mucho más enredada de lo que necesitaría ser. O tratando de ser mucho más seria y enredada de lo que en realidad es. En donde tenemos el aprendiz y el aprendiz del aprendiz. Y entonces primero tenía este aprendiz y luego tenía este otro aprendiz. Y entonces un sobreviviente luego le mandé un sobre para que matara uno de mis aprendices. Y después nos revelan que esto sucedió 10 años antes. Y que en realidad este era el primer aprendiz de todos. Y es como, ok, ya en este punto ya hay un montón de cosas que simplemente están tratando de repetir de una manera u otra la fórmula. Entonces digamos que esta me parece interesante. Esto que vemos en este trailer me parece interesante. Como dije me parece que el hecho de que sea Chris Rock es también muy interesante. Porque hemos visto ya personas que vienen del mundo de la comedia. Que han hecho cosas muy interesantes en estos ámbitos. Y estoy hablando sobre todo últimamente de Jordan Peele por ejemplo. En donde él venía de toda esta cosa de Kian Peele y sus sketches de comedia. Y digamos que por un momento la gente pensó que Keegan-Michael Key que era su compañero. Y iba a tener mucho más éxito porque empezó a tener más papeles de actuación y todo esto. Y él dijo como, no, yo me voy a dirigir. Y todo el mundo, ok, ¿y qué va a dirigir este man? ¿Qué comedia va a dirigir este tipo? Y de pronto sale con una película como Get Out y todo el mundo, wow. No nos imaginábamos eso de Jordan Peele. Creo que con Chris Rock aquí podemos tener algo por el estilo. Él no está dirigiendo. Pero sí es la fuerza detrás de todo esto. Porque él fue el que dijo, yo quiero producir una película de eso. Entonces digamos que fue interesante. También tenemos a Samuel L. Jackson que también es un actor que ha ido por diferentes caminos. Sabemos que puede hacer comedia, sabemos que puede hacer drama, sabemos que puede hacer varias cosas. Aquí lo tenemos como con su frase típica de motherfucker. Entonces, no sé, me parece interesante. Y además esta película me parece un poco más seria. Me parece, no sé, digamos que obviamente aquí vemos hacia el final como los dispositivos. Y bueno, como la tortura que es, que caracteriza a Saw de una manera u otra. Pero digamos que el resto del trailer está más concentrado como en el asunto policíaco. Como en estas cosas que me recuerdan también un poco como a esta película con Denzel y con Angelina Jolie. Algo, el yo no sé qué de huesos. No me acuerdo exactamente. Pero me acuerda un poco más como a ese tipo de películas. En donde tenemos un asesino, tenemos unos detectives, tenemos ciertas cosas. No sé si es que sea solamente por el primer trailer. Entonces están como tratando de mostrar otra faceta de esta película. O están tratando de mostrar otras cosas. Y después en un segundo trailer o más adelante vamos a empezar a ver más lo característico de Saw. Que son las torturas y todas estas cosas. Pero por el momento me parece interesante. Digamos que creo yo que aquí Chris Rock también... Es el único miedo que tengo realmente con respecto a Chris Rock. Y es que siento yo que muchos actores también que vienen del mundo de la comedia. Cuando pasan al drama pueden hacer cosas muy muy bien. O sea tenemos Jim Carrey, tenemos Adam Sandler. Tenemos actores que se caracterizan por una cosa. Y cuando van al drama o a cosas más serias. Entre comillas que igual la comedia es súper seria. Y hacer comedia es muy complicado. Hacer comedia efectiva es muy 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 complicado. Pero entonces tenemos que cuando pasan al drama logran hacer cosas geniales. Pero también hemos tenido otras instancias en donde estos actores sienten de una manera u otra que necesitan probarse. No solamente a sí mismos sino que necesitan probarle al público. Que tienen las aptitudes para ser un actor de drama. Para ser un actor más serio. Entonces digamos que siento que hay momentos en la película en donde tal vez Chris Rock puede llegar a dar un paso más allá. Porque digamos que esta cara aquí de detective serio es como voy a ser la cara de serio. Cara de serio para todo lado. Entonces no sé digamos que me parece eso es lo único que puede que puede preocuparme. Porque digamos que igual tengo la esperanza de que de que de que hagan cosas interesantes y cosas geniales. Es porque igual tampoco vemos mucho o sea esto es un esto son que minuto y cuarenta. Es minuto y cuarenta en donde estamos viendo un montón de tomas de un montón de cosas en donde realmente. Otra vez cara de serio otra vez cara de serio pero esta vez serio sospechoso. Esta vez serio de esto está muy oscuro y no puedo ver bien pero es la misma cara de serio. Pero entonces digamos que igual nos van a tener que mostrar un poco más de la película. Un poco más de los personajes un poco más de todo esto. Me parece interesante digamos que el hecho de que inicialmente de nuevo habrá que ver los otros trailers. Se separe un poco de toda esta cosa del porno de tortura. Me parece que es positivo. O sea a mí esto de los mecanismos y todas estas cosas me parece interesante desde un punto de vista mecánico. Como desde un punto de vista operativo ver todos los engranajes ver todas esas cositas me parece como muy inteligente. O sea como que tengo que admirar realmente como el pensamiento que está detrás de todas estas de todas estas máquinas. Que digamos que otra que también puede considerarse un poco como porno de tortura. Que es otra saga que también tiene un montón de películas que es la de destino final. Esa es divertida por otras razones porque digamos que ahí también vemos muchas cosas como súper sobre elaboradas y exageradas y todo esto. Pero para mí destino final termina siendo graciosa. Termina siendo muy divertido ver cómo terminan muriéndose cada uno de estos personajes. Mientras que aquí digamos que el horror que uno siente es un poco más efectivo. Y digamos que se siente más el escosor y se siente más el vínculo simpático podríamos decirlo. Entre uno y lo que está viendo en pantalla cuando son obligados a lanzarse a un pozo donde hay un montón de agujas. O cuando les cortan la cabeza o cuando tienen que cortarse las piernas ellos mismos con una cegueta. O cosas por el estilo que de hecho aquí vemos esto. Que obviamente es súper 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 reminiscente a esa primera película de Soho. Estos dos personajes dentro de este baño con las esposas toda esta cosa. Entonces digamos que no sé me 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 parece interesante o sea me parece que es una apertura buena para esta campaña. Me parece que lo que nos muestra es como ok podemos de pronto ver algo diferente en esta saga o algo un poco más interesante. Podríamos decirlo porque de nuevo siento que la fórmula ya está abusada totalmente. En donde quién es el asesino y el aprendiz de la... Aunque probablemente vaya a terminar siendo algo parecido probablemente no sé si estos personajes están en otra ciudad. O si de pronto un nuevo aprendiz de Jigsaw o el aprendiz del aprendiz del aprendiz del aprendiz del aprendiz del aprendiz de Jigsaw. Ahora sea el que esté haciendo todo esto. ¿Cuáles van a ser sus motivaciones? Bueno no sé exactamente pero por el momento lo que veo me parece interesante y me deja como con la inquietud de ver qué es lo que nos pueden presentar aquí. Entonces voy a estar súper pendiente también de los próximos trailers para ver si vale la pena como una experiencia cinemática de ir a ver a un cine. O si de pronto mejor habrá que esperar a que salga de una plataforma de streaming o algo por el estilo. Por el momento no tengo nada más que decir al respecto entonces les pido que por favor abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. ¿Qué les pareció este trailer de Spyral? ¿Cómo creen que se puede conectar con la saga principal? ¿Cuál es su película o su momento favorito de las otras ocho películas que han salido hasta el momento de eso? Por favor dejen todo eso abajo. Muchísimas gracias por ver el video. Denle like. Compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos. Si sí ya están suscritos denle clic a la campanita para activar las notificaciones. Y así se van a enterrar de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabamos Nada de. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com slash No Sabamos Nada de 4. En Twitter y en Instagram en arroba No Sabamos Nada de. Pero me encuentran como No Sabamos Nada de. Denle like también. Recuerden unirse al Discord de comunidad de NSND. Todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!